. Me parece que ahí va a rendir buenísimo. Si lo ponés, pasa esto, si lo ponés justo donde corta, cuando hace esto, si no traía. No, no, por eso está puesto un poquito más en frío y un poquito de chamfling. Dale, si es una buena forma. Ponés mejor, no lo entiendo eso. Chiquito, y pegale un poquito ahora el tacho para chequearlo de la brona, ¿vale? ¡Fuck it, nigga! ¡Oh, let it go! ¡C'mon, nigga! ¡Eh, let it go! ¡Fuck it, nigga! ¡Fuck it, nigga! ¿Cómo? Esto es un buen trabajo. ¿No te gusta? Y acá me lo pinchas. el sol el sol el sol tuyo lo amo lo amo lo amo del primer pinche ah del primer pinche del anterior a este bueno vamos a llegar recuperado ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes por qué no tiene bombos? ¿Sabes por qué no tiene bombos? Porque tengo un nicho acá en la cabeza que me hace... Los bombos no, los bombos no, los bombos no. El mensaje. Este va a ser que no mezclés tanto bombo en los dedos. ¡Ah, claro! Entonces ahí se, bueno... ¡Pum! Nada más. ¡Qué horrible! Yo odio cuando se junta con Botacho o cuando queda... ¡Tan, tan, tan, tum, tum, tum! Es mi tumba. Sí, sí, sí. Pero eso es mi mal batero. Sí, sí. Pss, 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 pss. El pibe que era DJ. El chico que era DJ. No está tan grande. De verdad, en sí es el chico que es el舞, Bueno ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!